Hola mis naturloves, ¿cómo estáis? Espero que bien y con ganas de saber más para cuidaros mejor. Soy María Vagilioz, dietista, coach y divulgadora y estoy aquí en este canal para compartiros todo lo relacionado con la alimentación, aportando los mejores tips nutricionales y recetas fáciles y saludables. Estamos de vuelta de las vacaciones y necesitando retomar hábitos, ¿verdad? Pues por eso hoy quiero compartiros qué como yo en un día y así que me acompañéis en mis distintas comidas del día y hablaros de mis trucos fáciles de adoptar para una vida y alimentación healthy fácil y sabrosa. Recuerda que si quieres estar al tanto de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete ya y dale a la campanita. En este canal nuestra misión es que te cuides y que sumes mucha salud de manera natural. Los que me conocéis sabéis la importancia que le doy a la autoobservación y autoescucha. Es por eso que no existen dos desayunos iguales, ni uno tampoco ideal. Existe el tuyo, el que te sienta y respeta a ti en toda tu integridad. Lo primero que yo hago al levantarme y tras hacer mi sesión del pooling es beber agua. Hidratarnos tras 8 horas de sueño y ayuno es básico. Es también una manera de despertar de manera paulatina mi intestino y sistema digestivo. De ahí que lo mejor sería hacerlo con agua natural del tiempo. Cuando quiero subir el nivel de hidratación un punto más allá, combino mi vaso de agua con un cuarto de taza de agua de mar. De esta manera aporto un plus de minerales en su justo equilibrio. Seguidamente me tomo una taza de una bebida caliente, sea invierno o verano, me da igual. Me encanta mi tacita de bebida caliente matutina. Aquí varío entre un té matcha, chai, cúrcuma, latte o un buen café de cereales que al no llevar cafeína no sobreestímulo ni aumento de más mi cortisol natural, que es nuestra hormona del estrés. Salvo hoy, que hoy sí he tomado uno. A saber que antes de las 9 no deberíamos consumir café, ya que nuestro cortisol se eleva y en el fondo ya tenemos química interna suficiente para despertarnos. Pero sin duda, si hay algo que ayuda a ello es el que miremos el cielo, es decir, la luz solar. Nuestros ojos y la luz diurna son los que nos van a permitir regular nuestra hormona cortisol y activarla cuando le toca. Así que esa taza mucho mejor si es al lado de una ventana o en un balcón o mejor aún en medio de la naturaleza. Habrá que hacer con lo que se tiene. Luego al cabo de una hora o más sigo escuchando mi cuerpo. ¿Tengo hambre? ¿Sí? ¿No? ¡Sí, sí! Un buen pudín de chía es ideal porque se hace en la noche anterior solito y con añadirle fruta por encima está delicioso. Obtengo fibra, omega 3, saciedad y poder antiinflamatorio en cada cucharada. Y si no, otra opción muy válida, súper sencilla y que no falla nunca es la de consumir fruta con frutos secos. La fruta de temporada y los frutos secos tostados para minimizar el contenido de los antinutrientes. Y hasta la hora de comer bebo agua. El agua es bendita. Somos agua, ya lo sabéis. Así que siempre tengo un vaso cerquita, esté donde esté, sea en la mesa, en medio de un rodaje, me da igual. Nunca está lejos. ¿Y para comer? Aquí es donde yo tengo más poder y fuerza digestiva con lo que es cuando suelo hacer mi comida más fuerte. Es importante recordar que digerir es lo que más cuesta trabajo a nuestro cuerpo y por ello debemos ponérselo fácil. Se trata de no robar la energía, sino de absorber y asimilar bien todos los nutrientes de nuestro plato y así sumar en vez de restar. Y en el plato, por supuesto, debe haber salud y placer. Eso para mí es imperativo. Por eso me encanta crear platos combinados, como este por ejemplo. La mitad del plato son siempre verduras. Me gusta que haya hoja verde y con color como la zanahoria, los tomatitos, el calabacín, los rabanitos, lo que haya. Hay que ir variando y según la temporada. Y le sumo un hidrato prebiótico que puede ser unas lentejas o un arroz semi-integral, por ejemplo, previamente cocido y enfriado 24 horas en nevera. ¡Que viva el almidón resistente en nuestras vidas! Son gasolina rica en fibra ideal para nuestra microbiota. Y además nos aportan saciedad, textura, proteínas, vitaminas y minerales. ¿Y qué más le pongo? Pues un fermentado, que no falte poder probiótico tampoco. Una manera muy sencilla de hacerlo es añadiendo chucrut, por ejemplo. Esta col fermentada es más fácil de digerir y tiene mayor contenido en vitamina C que la col cruda sin más. Fermentar es garar. En el aliño, por ejemplo, me encanta añadir algo de cúrcuma porque así asimilamos mejor su gran poder antioxidante y también antiinflamatorio. Y encima le da colorido. Y voilà, el postre a saber que es algo muy opcional. Si quiero algo dulce, opto por un yogur de coco o amazake con fruta natural o una buena mermelada casera sin azúcar. Más fermentado y por lo tanto más vida a mi barriga. Y ya llegamos a la cena. Esta debe ser liviana porque mi fuerza digestiva ha disminuido y lo que me interesa es sobre todo dormir bien y reparar mi cuerpo y cerebros. El de arriba como el de abajo, el intestino. Una crema de verduras casera con algo de miso es una fórmula ganadora a cada vez. Y como no, no pueden faltar unas semillas para sumar lípidos y proteínas de calidad como estas semillas de cáñamo que me chiflan. Y si le añado germinados o rúcula, aún mejor. Porque con este puñado de crudos, en el fondo estoy aportando enzimas digestivas que mejoran mi trabajo digestivo sin olvidarnos que la rúcula es amiga del hígado. Y el hígado sobre todo cuando trabaja… pues de noche, efectivamente. Así que cenemos a nuestro favor, ayudando y apoyando nuestro propio organismo. Y para un extra de proteína, a mí las sardinas me chiflan. Estas mismas en conserva de vidrio son una opción ideal para cuando hay poco tiempo, pero no queremos restar calidad. Y voilà. Para finalizar bien el día, me gusta clausurarlo con alguna infusión. Una relajante o digestiva, pero lo más importante es tomarlas sobre todo 30-40 minutos tras la cena para no interrumpir el trabajo digestivo nocturno. Necesitamos el fuego de nuestros jugos gástricos y el agua apaga nuestro fuego. Nos encharca el estómago. Así que ya veis, estar a la escucha de nuestro apetito es fundamental. Cada cuerpo es distinto y cada día es distinto. Yo en verano tengo más sed y busco más agua en mis frutas y verduras. Y en invierno tengo más ganas de verduras de raíz porque busco más hidratos y reconforto. Lo importante es estar conectados con lo de la temporada, con nuestros ecosistemas, el de fuera y el de dentro. Espero que os haya gustado. Como siempre, por favor, valorad vuestra propia pauta dietética con vuestro médico o profesional de la salud para que pueda asesoraros de manera personalizada. Si te ha gustado este vídeo o tienes alguna duda, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle al like, suscribirte y campanita, entra a naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí y cuídate.